Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de peces de jardín. Una curiosidad de los peces japoneses o goldfish es que su crecimiento está determinado por el cuerpo de agua en el que habitan. Por ejemplo, si tenemos uno de estos peces en una pecera o un acuario pequeño, estos retienen su crecimiento precisamente para adaptarse a esta condición de agua. Pero si los peces viven en un cuerpo de agua muy grande, estos comienzan a desarrollar su tamaño. Entonces un truco para que nuestros peces adquieran un tamaño considerable es tenerlos en un cuerpo de agua bastante grande. El estanque que yo tengo aquí tiene 810 litros. Esto, tomando en cuenta que cada pez necesita más o menos 40 litros para estar cómodo, tendríamos aquí un espacio para 20 peces. Pero yo no voy a poner 20 peces aquí, si acaso llegaría a tener más o menos unos 7. Y entonces estaremos monitoreando el tamaño. También de esto va a depender la alimentación, que también voy a ir compartiendo contigo en próximos videos. Pero en este momento vamos a medir cuánto miden estos peces ahora y vamos a ir monitoreando su crecimiento. Hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021 y vamos a ir viendo cómo poco a poco van creciendo los peces que yo tengo aquí. Ok, vamos a comenzar a medir a nuestros peces y vamos a sacar primero a este que anda por aquí. Bueno amigos, no huyas, cobarde. Bueno, este ya no se dejó. Vengan amigos, vengan amigos. Bien, entonces ya capturamos el primero. Es un pequeño cometa. Vamos a ver cuánto mide este cometa. No tienen mucho tiempo aquí conmigo. Así que, desde que viven en este estanque, pues no ha pasado mucho tiempo. Tranquilo amigo, tranquilo amigo, no te voy a hacer nada malo. Mide 4 centímetros de la boca hasta la base de la aleta caudal, nuestro pequeño cometa. Pero también vive en nuestro estanque, un pequeño moro o telescopio que ya capturé. Ven amigos, no pasa nada. Ven. Aquí está nuestro amigo. Vamos a ver cuánto mide. Este pequeño telescopio mide 5 centímetros desde la boca hasta la base de la aleta caudal. Vamos a liberarlo. Y ahora vamos a medir a este sello rojo cabeza de león. Mide 4 centímetros y medio desde la boca hasta la base de la aleta caudal. Este es el tamaño que tienen los peces hasta el día de hoy. Y solo los he alimentado con este alimento. Pero a partir de hoy voy a empezar a variar la dieta, voy a empezar a incluir distintas cosas y como te mencionaba, empezarlos a monitorear semana tras semana y voy a ir sacando videos con la dieta que voy a ir dándoles. Así que estate pendiente del canal. Si tienes alguna duda o tienes alguna sugerencia con respecto a la dieta que puedo darles a estos peces, déjamelo en la caja de comentarios. Si el contenido de este canal te gusta, por favor regálame un like, suscríbete, déjame muchos comentarios, comparte este video y nos vemos la próxima.